Espera, Hailey, ¿eso te apartará de la senda de la felicidad? ¿La senda de la felicidad? Sí, primero el país del matrimonio, luego pueblo maternidad y llega a su destino final, ciudad ama de casa, donde te pasarás el día viendo la tele y culpando de todo a la mexicana que solo va a limpiar los martes.